Cuando uno está en un partido crucial de baloncesto, de béisbol, de fútbol, cuando uno va a una olimpiada, o vamos a llevarlo un poco más a la vida cotidiana, cuando uno tiene un problema, por ejemplo, de naturaleza legal, cuando uno necesita de un abogado, uno no llama a un médico, uno no llama a una enfermera. Si uno tiene un problema de derechos, si uno tiene un problema de leyes, uno llama a un abogado. Esto va en concordancia con, creo yo, las malas elecciones que hemos hecho los ciudadanos en pro de colocar a ciertas personas en ciertos cargos y ciertos puestos y por qué lo digo. Para el día de hoy, luego de meses de la llegada de la pandemia, de las decisiones que se han tomado de parte de salud en la cuarentena, yo creo que ya de parte de la Asamblea debería de existir una concordancia, un lineamiento objetivo, perspicaz, directo, en pro de resolver aquellas críticas, aquellas quejas y aquellos va y ven y por menores que están presentes en la sociedad. Esto de que muchas personas siguen encontrándose en un estado de suspenso, en un estado de no saber qué pasa hoy, si un comerciante no sabe si abre mañana, si no sabe qué va a pasar con el canón de arrendamiento, si no sabe si el dinero le va a llegar, si no le va a llegar, si el banco lo va a perseguir, si no lo va a corretear. Yo creo que cuando uno comprende cuál es la función que tiene una política pública, Max Weber lo venía definiendo. Hoy en día, Agustín Laje, un gran cientista político en Argentina, viene haciendo referencia de cómo la política pública es un elemento que busca resolver la causa de un problema. Porque cuando yo entiendo cuál es la causa real que hay detrás de un problema, pues claramente lo puedo poner en concordancia con elementos, con recursos y herramientas que puedan dar como resultado a esto. Luego de meses que tenemos ya desde marzo, llega el COVID a nuestro país y no tener en ciertos temas y en ciertos puntos una orientación, no tener un orden, no tener una decisión legislativa, en verdad da de qué hablar, deja mucho de qué decir. Pero sin duda alguna, como el ayer no se puede cambiar, pues sin duda alguna debemos trabajar hoy para que el mañana se pueda corregir. En ese sentido yo creo que estamos en una oportunidad clave. Hugo mencionaba, hay que tratar de llegar a una humanización, estoy en esa línea, estoy en ese sentido, creo que una humanización de parte de la banca es clara, es notoria. Porque sin duda alguna, si hay inexistencia en pagos hoy, si hay faltas o fallas a las responsabilidades crediticias, etcétera, no es por un deseo de la gente. La gente no quiere no pagar, a la gente le gustaría pagar. El tema es que no hay un sustento para poder hacerlo. Susan Elizabeth dice, oye, es que de hoy en adelante debe de existir una educación, debe de existir un aspecto que nos ponga en concordancia con las vinculaciones económicas, financieras, porque los pelados, los jóvenes, no saben de esto. La ciudadanía no es preparada para un crédito, no saben manejar una tarjeta, no saben qué pasa si uno deja de cumplir con su hipoteca, por ejemplo, en estos sentidos. Entonces creo que si bien es cierto, de hoy hacia atrás no han habido efectos, pues de hoy en adelante hay que tomar medidas y decisiones claves, ya sea de parte legislativa, ya sea de parte de nuestro presidente, ya sea de parte del ministerio, ¿para qué? Para que todo el conjetivo busque un bien común y que ese bien común esté encarreglado, oye, a buscar respuestas positivas en pro de todos los panameños.